Paolo López Vélez Moro, activista social, llegó hasta la precaria vivienda de la señora Darlí Tuanama Tuanama, madre de familia de 42 años, quien viene clamando ayuda para su hijo minor Tuanama, de 22 años de edad, quien sufre de problemas mentales y no tiene cómo solventar los gastos para su tratamiento especializado. El activista hizo el llamado a los responsables del Centro de Salud Mental del Distrito Bandino para poder atender el caso y así puedan diagnosticar su estado de salud. En estos momentos estamos llegando donde la señora vive, en una condición muy humilde, sobre todo un pésimo acceso para poder llegar a su vivienda. ¿Usted es acá? Ajá. Señora. Señora, buenas. ¿Ele, Espichito? Sí. ¿Usted vive aquí? Sí. ¿Y su otro hijo? ¿Acá adentro? Sí. Hemos venido porque queríamos un poco conocer su caso para ver de qué manera la podemos apoyar. ¿Sí? Sí. Quiero, quiero conocer a su hijo. O sea, lo tienen aislado. Sí. ¿Sí? Él tiene 22 años, ¿no? Sí. Y, este, él no ha recibido ningún tipo de tratamiento, ¿no? Por el tema de que no tiene condiciones. No hay dinero para poder llevarlo. Ah, o sea, usted tiene que cerrar esta puerta. Sí. ¿Él le entiende? ¿Entiende algo de lo que se le dice? López Vélez Moro entregó bolsas de víveres a la humilde señora y espera que más jóvenes y autoridades solidarias puedan ayudar a la familia. Que hay un centro de salud mental, que es gratuito, que se tomen cartas en el asunto inmediatamente, inmediatamente porque si no hubiese habido problemas con el tema de la transmisión, de la señal, hubiesen visto a ese joven como está en un ambiente casi en el piso, desnudo, y ahí en un cuarto donde tienen que ponerle candado para que no salga, ¿no? He visto las condiciones en las que viven y realmente, este, tenemos que unirnos a apoyar. La señora Darlito Anama hace el llamado a todas las personas de buen corazón en brindarle ayuda para poder alimentar a sus hijos y, sobre todo, algún especialista que atienda a su hijo para su tratamiento. Cualquier apoyo hacer llegar al Girón Huayco Sector La Frontera en el cacerío 3 de octubre de la banda de Chilcayo. Me ayudan que me ayudan, que me apoyen con plazas, para poder tener, comprarle con mi palta, mis vidrios. Y justo, no sé, la señora Darlito Anama es tu vecina. Usted vive acá, ¿no? Sí, vive acá. Pero no es su casa, ¿no? Sí, vive acá. Me parece que le están diciendo para que ella se retire de acá, ¿no? Sí. Sí. O sea, y usted no tiene otro lugar donde estar. No, no tiene otro lugar donde estar. ¿Cómo? Uno, hispánica. Usted está buscando un lugar donde irse. Sí. A las autoridades, a las personas que lo están viendo, a los empresarios. ¿Por qué no podemos ver la forma de ayudar a esta señora a un lugar donde pueda estar con su familia? ¿Ese también es tu hijito? Sí, mi hijito. ¿Tu hijito? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Seis. Seis. De verdad me he conmovido al ver a su hijo de 22 años dormir en un ambiente desnudo, en unas condiciones que si yo tuviera un hijo o tuviera un hermano, no me gustaría que pase por eso.